como consecuencia de su largo recorrido por la historia. El tercer apartado recoge el sentido generalizado de orientar la inevitable transición para cambiar a México. Por último, se pondrá a consideración de todos ustedes algunas referencias relacionadas con cambiar México con participación ciudadana. El Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación es un esfuerzo colectivo que encontró su inspiración en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Durante su trayecto, en forma implícita, también se convirtió en una sentida celebración de la Reforma Liberal y en su conjunto, un aliento de esperanza que nos brindan las reflexiones aquí compartidas que no solamente rescatan la sabiduría y las propuestas de mexicanas y mexicanos lúcidos comprometidos con nuestro país, sino también nos permitieron reconocer que la solución a los grandes desafíos que enfrentamos los mexicanos es responsabilidad de todos los ciudadanos que conformamos la base social de nuestra democracia. Para que las decisiones de la democracia no se confundan o disipen y sean congruentes con las verdaderas necesidades de la sociedad, se requiere que sean orientadas a favor de proyectos que lleven implícitas políticas de Estado. Cuando hablamos de políticas de Estado, sabemos que encontramos temas estratégicos que prácticamente son compartidos por ciudadanos de todas las filiaciones políticas. En función del ejercicio democrático, es función del ejercicio democrático identificar las prioridades, vincular los medios con los fines y proceder a la realización de proyectos con visión responsable de largo plazo. Las opciones habrán de ponerse a consideración de la ciudadanía para que seleccione democráticamente las alternativas que consideren conveniente para el país. El foro es en principio una convocatoria a la convergencia y la conciliación. Buscar entre todos un proyecto mayoritario que sea incluyente en su concepción, en su realización y en los beneficios obtenidos, que no solamente afirme quiénes somos y qué queremos para nuestro presente, sino que también qué patria habremos de entregar a la siguiente generación. En este contexto, resulta imposible no hacer referencia a esos momentos simbólicos y concretos de nuestra historia, que forman parte de nuestra identidad, que nos muestran las causas que los originaron, las aspiraciones que se propusieron y las enseñanzas que siguen siendo válidas para nosotros en la actualidad. Este proyecto, el Foro Nacional, de Foro Nacional, nace en nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Casa de la Juventud y única certeza donde se fundamente el futuro de México. Juventud que reconoce que la verdadera esperanza es activa, no puede ser pasiva, y que guardar una responsable esperanza en un futuro promisorio implica iniciar el cambio en el presente para ser merecedores del futuro al que aspiramos. El ciclo de conferencias magistrales se fundamenta en el reconocimiento de nuestra historia, afirmación de nuestra diversidad, compromiso con la sustentabilidad, la productividad y la competitividad, con el Estado de Derecho, la democracia, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la atención a la moral pública, la seguridad compartida, la responsabilidad institucional, el propósito de conciliación y la pacífica convivencia con los demás países del orbe. De igual manera, reconoce en forma implícita la crisis integral que vive México y el mundo e identifica que en la actualidad nuestro problema fundamental es de naturaleza política. El sistema político, es decir, el marco institucional en el cual se forma, se conforma, se organiza, se ejerce y se abusa del poder, está en entredicho. El foro también ha sido un reconocimiento a miles de mexicanos y mexicanas que a través de nuestra historia y en el presente han luchado con integridad por el desarrollo de nuestro país y de la democracia. Sobran ejemplos. Seguimos aquí porque sabemos que todavía queda mucho por hacer. Estamos conscientes de que los problemas de nuestro país son múltiples, pero al reconocer la política como el problema central de México, nos vemos obligados a hacer referencia al desprestigio de las autoridades políticas y electorales, el ofensivo dispendio de recursos, la falta de credibilidad de ciudadanos en la pulcritud de los procesos electorales, la participación parcial de los medios de comunicación, la profunda crisis de los partidos y las múltiples irregularidades reiteradas que han convertido nuestra política disfuncional en espacio de discordia que desanima a los ciudadanos y no en el lugar de armonía institucional donde encontremos acuerdos conforme a la ley por el bien de nuestro país. Los rezagos son evidentes, mayores todavía si atendemos a la forma como el poder se ejerce. Ha quedado claro también que todos somos responsables por acción, complacencia o promisión de los grandes problemas nacionales y al mismo tiempo reconocemos que a nosotros los ciudadanos nos corresponde cambiar y organizarnos para colaborar institucionalmente en la transformación que requiere México. El próximo calendario electoral es tiempo promisorio. Sabemos que en la política existen mexicanos que han cumplido con sus responsabilidades íntegramente. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la visión de nuestra sociedad es la denominada clase política tan alejada de su proceder de como lo harían los verdadores servidores públicos, los que arrebatan la mayor parte de la responsabilidad causante del deterioro general por su falta de compromiso con México, porque en una infinidad de casos no representan los intereses de nuestra población por la corrupción y la impunidad en la que navegan, por el daño que han ocasionado a nuestros jóvenes y el inaceptable pronóstico que han conformado con su irresponsabilidad para el México de nuestro futuro. En este contexto, encontrar acuerdos constructivos y funcionales en la política nos permitiría proceder a enfrentar los problemas estructurales que padecemos. partimos de la premisa de que el principal compromiso cultural, económico, político, social, ético, que nuestro país debe enfrentar y solucionar es la desigualdad social, misma que prácticamente ha existido desde nuestros orígenes y que solamente durante el periodo del desarrollo estabilizador y del desarrollo compartido de 1940 a 1980 la hemos parcialmente moderado. No hemos combatido la desigualdad ni siquiera como reflejo de sobrevivencia, ya no digamos por razones éticas y humanas, porque sin mercado interno, creciente y estable, México no tiene viabilidad dentro de la globalización. Desde las altas montañas de Chiapas en el sur de México, durante la última noche del año de 1993, descendió un mensaje que también tenía remitente en el tiempo, asomándose desde nuestro profundo pasado, indígenas mexicanos bajaban de la montaña para subir a la superficie visible con una justificada exigencia de justicia social. 1994 nos mostraría en su alba primera la presencia de nuestra profunda contradicción vital. Por otra parte, aparecía la dudosa promesa de un México futuro proyectado al primer mundo con la instrumentación del Tratado de Libre Comercio que nos vincularía y nos proyectaría el escenario de los países desarrollados. Por la otra y al mismo tiempo, aparecía la realidad inobjetable de la desigualdad social mexicana que con su rostro indígena y mestizo reclamaba el derecho de su esencia y el rechazo a un proyecto excluyente que además no ponía en espacio prioritario los intereses de nuestra nación. Pero partamos del principio. México es un país con historia, un país con un extraordinario pasado indígena de existencias centenarias que nos han dejado huellas de civilización y de grandeza. Somos herederos simultáneos de ese pasado de esplendor y de derrota y al mismo tiempo del triunfo y la grandeza de un imperio en expansión. Somos portadores de la doble condición que por desgracia los mexicanos de hoy todavía no logramos del todo asimilar. No la logramos asimilar porque los conquistadores que llegaron de Europa no advirtieron la magnitud y la riqueza cultural de las civilizaciones que encontraron. Y si quieren pruebas de grandeza, 500 años después vemos a los indígenas mexicanos ejerciendo la libertad a través de su resistencia y dando muestras de dignidad al exigir todavía en el siglo XXI justicia social con profundo sentido humano los mexicanos somos portadores de sangre indígena de sangre española mestiza y africana. Hay pues en los orígenes primigenios de nuestras civilizaciones autóctonas olmecas, teotihuacanos mayas, mexicas y muchas más vocación de universalidad y de grandeza un germen creciente de identidad espiritualidad profunda busca de conocimiento vocación artística reconocimiento al trabajo colectivo y al compromiso social también la presencia de injusticia y desigualdad mensajes todos ellos que con persistencia histórica nos llegan del pasado para recordarnos quiénes somos y ayudarnos a entender el porqué de nuestros días en un contexto de dinámica identidad. Tendrían que pasar por casi 300 años de explotación colonial por el doloroso periodo de la lucha heroica de la independencia que al prolongarse conduciría a un acuerdo de conveniencia que daría luz al nacimiento nacional para partir nuevamente de Acatempan y transitar por un periodo de inestabilidad improductiva e irresponsabilidad política que terminaría con la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Los años medios del siglo XIX se han caracterizado quizá como la etapa más sombría de nuestra historia nacional. aprendamos de nuestra historia la parálisis política prolongada genera destructividad severa a las sociedades que la padecen. Sin embargo, en medio de aquella enorme adversidad un grupo de liberales conducido por el liderazgo de Don Benito Juárez darían cumplimiento cabal a las responsabilidades que correspondieron a su generación. Con la calendarización del rigor jurídico que por excepción se pueden dar en las revoluciones los liberales procedieron contra los poderes fácticos de la época el ejército y la iglesia. De esa manera se sentarían las bases de la fundación del Estado moderno fuerte en un ámbito interno y representativo frente al exterior. De ahí inicia un programa educativo caracterizado por su laicidad su origen público y su vocación popular. Al final la historia demuestra que tanto el ejército como la iglesia también se modernizaron. Pero tuvieron para más. Desde un gobierno itinerante el presidente Juárez organizó una resistencia también heroica y aprovechando la correlación de fuerzas internacionales el invasor francés fue expulsado del territorio nacional. Con las bases de un Estado moderno construido por los juaristas vendría el auge dictatorial de Porfirio Díaz de 1884 a 1907 basado en inversiones extranjeras y nacionales creación extraordinaria de infraestructura y la participación en un mercado internacional con la exportación de bienes mineros y agropecuarios. Orden y progreso diría el dictador orden para todos y progreso para unos cuantos dirían los revolucionarios en gestación. El periodo revolucionario es particularmente instructivo para el México de nuestro presente. Porfirio Díaz y el pueblo de México celebraban en septiembre de 1910 el centenario de la independencia con representantes oficiales de diferentes países del mundo. ¿Quién pensaba en aquel momento que 40 días después Aquiles Cerdán acudiría puntual a la cita inaugural que Francisco I. Madero había señalado como fecha inicial de la revolución? Y todavía más, ¿quién de los presentes en aquella celebración intuiría que en tan solo seis meses el general Díaz Mori buscaría un barco para exiliarse en el extranjero? Asuntos de la historia pero sobre todo asuntos de los pueblos en movimiento asuntos de la historia pero también asuntos de los liderazgos verdaderos. Cuando quienes gobiernan ya no están en capacidad de gobernar y cuando los gobernados ya no aceptan el gobierno por su deplorable calidad y desempeño las condiciones están dadas para forjar vida a la gestación del cambio. Por fortuna ahora la historia más reciente nos muestra que con madurez y estrategia los cambios pueden ser progresivos y pactados identificados con la simbología de la suavidad que se atribuye al terciopelo. Francisco I. Madero representaba el liderazgo de la renovación política. Emiliano Zapata portaba el estandarte de la justicia social. social.